Bien, amigos, y precisamente inicia oficialmente ya la temporada del invierno, hoy 21 de diciembre, tiempo que también marca el solsticio de invierno y es el día más corto del año en el hemisferio norte. El solsticio del invierno es el tiempo del año donde la trayectoria del sol alcanza su punto más meridional en todo el cielo. También conocido como el solsticio de diciembre, el 21 de diciembre es el día más largo del año y el comienzo del verano astronómico en el hemisferio sur.